y ratifica la liquidación unilateral del contrato de concesión de amoblamiento urbano. ¿En qué se basa usted para ratificar eso y de qué forma se va a ver beneficiada las finanzas del municipio de Valledupar? Sí, con esta decisión después de surtir todo el debido proceso y todas las garantías que tuvo el afectado, llegamos a esta conclusión basados en la ley 80 y en toda la revisión que se hizo de las irregularidades y de todo el piso de ilegalidad con la que nació este contrato, sin unas vigencias futuras que fueron oportunamente aprobadas por el Consejo, pero que revisando y en la misma línea del Tribunal Administrativo, en la misma línea de muchos asesores importantes de experiencias en el tema, hemos podido llegar a la conclusión de terminar unilateralmente, porque no constituía este contrato de concesión de amoblamiento urbano, una salvaguarda del interés colectivo y en donde estuvieran cumplidas legalmente toda la norma de la ley 80 que se infringió desde un comienzo y que hoy con responsabilidad nosotros basados en esa ley 80 y en vestido de la autoridad que nos da la legalidad, hemos tomado la decisión de terminar unilateralmente este contrato de concesión de amoblamiento urbano. ¿Consecuencias de esta decisión? Las consecuencias es que el municipio gana autonomía, gobernabilidad, mejores indicadores, desaparecen las vigencias futuras que afectaban presupuestalmente al municipio y toda esta capacidad de inversión, de endeudamiento, hay que utilizarla para las grandes obras, para los grandes propósitos que hoy necesita Valledupar, Valledupar necesita muchas vías, necesita mucha infraestructura para mejorar la movilidad, para mejorar los parques, para mejorar nuestras condiciones de ciudad moderna y eso con la falta de autonomía y con la atadura que teníamos a los recursos de impuesto predial, de industria y comercio, sobre tasa de gasolina y avisos y tableros, no podíamos darle viabilidad al municipio de Valledupar. Este es un proceso totalmente legal, este es un proceso que no le va a costar posteriormente a Valledupar de pronto algo, porque todos sabemos que hubo una iniciativa para apartarlo usted del proceso y que no pudiera declarar y ratificar hoy esta decisión. Sí, indiscutiblemente nosotros hemos sido muy cuidadosos, se revisó por parte de la Procuraduría, si había razones para recusarme, la Procuraduría en su sabiduría expresó que no y en esto hay mucho sustento probatorio que nos da la tranquilidad de que hemos actuado con responsabilidad, nos hemos tomado el tiempo suficiente para llegar hoy 26 de febrero a anunciarle a la ciudadanía vallenata de esta decisión. ¿La recuperación de los parques es inmediata? Bueno, inmediatamente nosotros tenemos ya un plan para que este año recuperemos 15 de los 30 parques y en el 2015 complementar, pero comenzarle a entregar buenos parques para la recreación de toda la ciudadanía vallenata. ¿Qué participación tiene la Junta de Acción Comunal? El mobiliario urbano, la Secretaría de Obras e Infraestructura, a través de los procesos licitatorios, hará la correspondiente y trabajaremos con las Juntas de Acción Comunales y buscaremos una fórmula para que los parques, en el sentido con las Juntas y con los privados, podamos con ellos poder, que ellos puedan explotar pero que nos ayuden a mantenerlo. Eso se puede hacer con las Juntas de Acción Comunales, quienes están comprometidos a acompañarnos en este propósito. Y además, hay una figura que la ley nos habilita para contratar con ellos el mantenimiento. Entonces, le daremos la oportunidad a las Juntas de Acción Comunales Serias de Valledupar a que puedan también ser operadoras del mantenimiento y de la recuperación de los parques. ¿Quién garantiza que usted no va a crear otra concesión para tránsito y para amoblamiento? No, no me gusta, no soy amigo de este tipo de concesiones porque la concesión de amoblamiento urbano era un esguince que se le hizo a la ley 80 para no llevar estos contratos a una licitación pública. Entonces, estamos recuperando la legalidad y yo que soy amante de la legalidad no voy a virlar ni a volver al pasado cuando estoy recuperándole a Valledupar que estas obras se hagan con toda la transparencia y que puedan haber muchos oferentes. ¿Y qué va a pasar con las sesiones de alumbrado público? Interacido y alumbrado. No son intocables, pero después que cumplan su labor, respetaremos siempre y cuando no tuerzan el camino de lo que está pactado en el contrato. Y en ese propósito, hemos venido también revisándolas y hemos encontrado que se viene trabajando y en el momento en que encontremos una razón valedera, contundente, para revisarlas y para tomar una determinación, no dude que lo haremos. Aquí nadie es intocable, aquí lo único es que haya un compromiso no con el alcalde, ni con el bolsillo del alcalde, sino con la ciudadanía de Valledupar.